Ese es la güero, se es la piche, en una esquina del ladito se botea, no tiene ficha, no es crea, solao, no batea. Te pasé en una avería, dejando de esa manería, darte como debería, de ganar a la satería, echar pa' lao la porquería, bajo cabrón por encima de la batería. Dile a discote, pa' que la gata se vaya al trote, pa' que sea el borote a los fuck, pa' que la nota se le explote, hasta que se agote, nada más, a ver si puedo hundirle el bote.